color rojo como protos Jim Rising abajo a la derecha color azul como Zerg Macaco Mike con la esperanza de ganar una partida ahí van las opuestas bueno pues después de dos juegazos después de dos enormes juegos ¿saben lo que yo creo señores? yo creo que Jim ya le dio miedo yo creo que a Jim ya le dio miedo por eso dijo que ya no que ya nada más va a jugar 5 y ya porque el Paco casi lo estaba tomando por sorpresa en el juego pasado creo que ya no quiere jugar porque sabe que puede perder puede perder, ahí hay un Probe en la parte de atrás viene Stargate de nuevo doble base para Jim lo normal, lo usual faltan marcos de colores en los jugadores es que no siempre usa el mismo están cambiando de color están cambiando de color pero si Bestop Bestop 9 dijo dijo Bestop 69 me engañan a mí no me engañan sí güey está sacando toda su frustración en estos momentos no puede ser bueno a ver este parece más estándar aunque ya sabemos lo que quiere Rancio ojo que él le está cambiando ahora sí empezó con Oráculo Paco le pregunté antes de empezar la partida y le dije yo siendo 100% 100% real y justo y imparcial 100% imparcial yo le dije a Paco que le hiciera las cochinadas más obscenas que se le puedan ocurrir de un Serkan Protos y lo que Paco me dijo fue solo sé jugar estándar entonces pues F ahí por Paquito pero ya van 4 a ver Oráculo oh mal cálculo y el Oráculo que se nos murió muchachos el Oráculo que se nos fue no se ve no se ve bien no se ve bien Jim Rising bueno el Creep ahí va la expansión del Creep ahí va triple reina necesitamos de verdad una cochinada pero así necesitamos un gusano un gusano ahorita estuvo a punto le quedaron 8 de vida un gusano ahorita sería genial señores sería perfecto sería precioso sería extremadamente no Overlord va por él y ahora si va por su expansión al minuto 5 ahí lo vio bueno por lo menos el Overlord se murió pero por lo menos ahí lo vio aquí está la visión de Paco vamos a ver lo que está haciendo Paco en estos momentos cámara personal de de Macaco Mike tomando su cuarta al ver su tercera checando los tumores expansión otra vez se va por respiro por lo cual no estoy de acuerdo honestamente no estoy de acuerdo y ahora vamos a ver la de Jim y otra vez carriers pero rapidísimos muchachos yo yo ganaba con esto en no sé en en platino pero si ahora hago carriers de inicio me mandan hidras y y me morí y me despido donde están los hidraliscos que alguien por favor le diga a Paco que haga hidraliscos en lugar de en lugar de expira o en su defecto podría irse ahorita por mutas pero muchas mutas señor muchas 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 mutas como nos gustan tiene 600 de gas 400 necesitamos muchas mutas paquito o sea de verdad que haya mutas pero en una cantidad desagradable ok a ver 5 bueno 5 puede ser necesitamos más Paco para empezar 5 no está mal se está yendo con los pros pero no creo que le mate ni uno porque esta es la batería de escudo ok 2 bueno los que estén más alejados ahí de la zona ok se acabó la energía se acabó la energía de la batería 3 4 4 5 no estuvo mal de hecho para tener una batería ahí 6 no estuvo tan mal pero pero el Ratio ya trajo los Carrier así sin nada ¿dónde están las mutas Paco? por favor dime que todavía tiene 8 mutas ok ya las vio Jim se va a regresar ahí vienen las mutas muchachos vienen las mutas señores problemas para Ratio un Carrier abajo ya no quiere ir por el otro Carrier ya no porque las mutas empezaron a caer bueno un Carrier cayó 10 obreros cayeron lo cual no es nada bueno para Paco que de hecho tiene 34 que suelte una ronda de obreros porque no y luego que siga con mutas son 7 mutas en total cuántas en producción 10 obreros en producción no estuvo mal previenen otros 2 Carriers las mutas son una amenaza es y son una amenaza contra los Carriers pero necesitamos más mutas más mutaliscos por favor eso es lo que se necesita Paquito si quieres hacerlo hazlas pero haz muchas vete a la base los Carriers son puedes que sean fuertes pero no son móviles no son móviles esos Carriers si están allá y no tiene para recall van a tardar muchísimo en regresar aunque me preocupa que Paco esté haciendo mutas corruptors y no esté haciendo hidraliscos los hidraliscos son fabulosos contra estos builds pero bueno vamos a ver qué tanto carros puede ser aquí no hay batería de escudo no hay stalkers no hay nada 4 obreros eliminados 6 obreros ok ok Paquito oigan Paco se pasó Paco se aventó dos rondas de obreros Paco tenía que hacer obreros pero se fue a 80 obreros muy bien Paco y ahora viene con los felix se atoraron unos ahí bueno 3 obreros en total no estuvo mal ahora lo único que Paco necesita es tiempo lo único que Paco necesita es tiempo señores vamos Macaco vamos yo sé que se puede Macaco Mike una quinta ya está poniendo muy bien digo para 80 obreros bajó a 77 por los edificios que puso no sé qué está haciendo en realidad ahora sí se fue por muchos corruptos muchos muchos corruptos pero serán suficientes para Jim son 11 corruptos 7 mutas 6 reinas necesitamos ok las mutas a jarrasear muy bien Paquito muy bien ahora a sacar tus mutas de ahí puedes con ah no hay batería de escudo puede que haya dos stalkers pero no hay batería de escudo y son 10 obreros Paco tiene que aguantar que abandone esta base abandona Paco necesita necesita que es esto a ver va a caer una void rate dos void rates vamos por la tercera tres Paco no está usando las reinas para transfusión está usando simplemente para focus y no me gusta lo que está pasando señores 10 corruptos más en producción que Paco hubiera abandonado esa base le hubiera dado un poquito más de tiempo esto ya no me gustó ahora van a ser 10 corruptos de producción le va a tirar el núcleo cibernética Jim no puede producir stalkers en este momento tiene que seguir produciendo unidades de aire Paco no abandonó la base queda con 65 obreros nada más esta base de aquí podría estar funcionando ahorita sin haber perdido nada de acá vienen de nuevo los corruptos se llevan a un carrier ya vienen las mutas se van a llevar no no se llevaron la otra void rate ahora ojo porque Jim tiene problemas en su producción perdió bastantes obreros perdió un núcleo cibernética no sé si ya lo haya puesto en otro lado no lo veo de hecho aquí esta base perfecto a vomitar la base se va tal vez a la principal no veo el núcleo cibernética Jim no puede no puede poner stalkers se le cayó el cuarto nexo a Jim y ahora de que Paquito salga Jim no puede poner stalkers señores no hay persecutores en producción porque Paco le tiró sabiamente el núcleo cibernética ahora simplemente hay que ver que es lo que vienen dos adeptos aquí no hay ni espina ni tampoco hay reina esto es muy malo pero va pasando una muta por allá arriba mutas a defender señoras ok salen unos cuantos ya salen las mutas a defender esto se pone mejor para Paco que en este momento tiene 151 de producción muchachos 151 de producción se le está metiendo se le está metiendo a la principal lleva unos a la principal Paquito son tres no 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 este estuvo muy triste ah ok pero ese ese era ese era nada más el bait no creo que le pueda tirar el nexo de la parte de la base principal pero lo va a intentar se llevó nueve a ver vamos a ver cuidado que hay baterías uy Paco ya está ya tiene una cantidad de corruptores bastante grande pero Jim tiene muchísimos muchísimos portanales y esto es muy preocupante señores a ver que regresó con los serlings 14 obreros eliminados la producción de Jim cae Paco tiene 92 obreros una vez más contra 40 que tiene Jim Rising nada más y regresa a un lado a otro lado parece que finalmente Paquito tiene control de este juego parece esta base ya está funcionando esta base se recuperó hace falta reinas Paco donde están tus reinas cuantas reinas tienen total una reina Paco una reina bebé ponte a producir más hay que reponer las de las bases esto le va a pegar a su producción obviamente le va a faltar larva aunque por el momento no le hace falta mucho pero Paco las reinas que no se te olviden bebé no que pasó que pasó con que stream snipeando con que stream snipeando con que stream ahorita fue a la otra computadora va a poner el stream va a verlo si pausa pausa táctica señores pausa táctica el viejo truco el viejo truco me voy saco mi celular abro el stream ay no es cierto señores que buen troll que buen troll es esto que buen troll vamos a pasarlos aquí tantito esto es muy buen troleo yo estoy estoy feliz casteando esto señores y nada más salió de improviso salió de rápido ojo que no no había nada de esto planeado fuimos a trolear ahí el stream de jim y salió que que el paco no le ganaba a uno y no sé cuánto y bueno se armó señores se armó está bueno recapitulando paco tiene bastantes obreros 90 obreros contra 46 y es el tercer juego tiene mucho gas tiene mucho mucho gas 1370 de gas contra 897 de mineral así que paquito mucho mucho gas este muy bien mucho mineral hay que esperar a que conteste no sabemos si está ahí esta es la manoseada a ver la voy a ver aguanten dicen voy go ok creo que solo yo puedo quitar vale pues denle denle señores uy 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 esto se pone feo ahorita les cambio el escenso esto se pone feo muchachos bueno una base completita 20 obreros eliminados una base completa a ver cuantas pierde 2 3 uy no estuvo mal no estuvo mal pero bueno le dio un poquito más de tiempo a Jim le dio un poquito más de tiempo a Jim pero pero bueno paco sigue 20 obreros arriba Jim no tiene una cuarta base está simplemente a 3 bases bueno técnicamente está a 2 bases porque la principal ya menos acaba ya menos acaba esto y va a quedar a 2 bases nada más si paco sigue controlando bien el mapa todo podría cambiar ahí viene porque a donde va mira mira lo cerca que pasaron lo cerca que pasaron señores pero están los carriers acá son demasiados corruptos demasiadas mutas el ejército principal de Jim va a caer tardó en regresar me parece que no tenía energía para el recall adiós a todos los carriers ya nada más quedan las Voidrakes que son lo importante contra los corruptos y adiós adiós a las a las valientes valientes Voidrakes se los fue señores Jim Rising acaba de perder Jim Rising perdió contra un ser llamado Paco Mike ok a ver denme un segundito denme un segundito denme un segundito